Familia, los BFs han dado al huerto. Corjé del equipo y los paracaídas. Nos vamos a la zona de guerra. Las reglas son sencillas. Disparad a todas las amenazas. Botín. Venga, a por la pasta. Tenéis permiso para haceros ricos. Eres el líder del equipo. Coloca un punto de despliegue para el pelotón. Enemigo desciende en la zona. ¡Gracias! 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 Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Enemigo desciende en la zona Objetivo de recompensa en la zona Enemigo desciende en la zona Enemigo desciende en la zona Objetivo completado Blancos eliminados Enemigo desciende en la zona Llega un soldado enemigo Enemigo desciende en la zona Buena baja Buena baja ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Enemigo desciende en la zona! ¡Gracias! ¡Gracias! Contravisa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voala! ¡Comme a poner cuatro, fue vos prop היos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Objetivo fallido. Retiraos. ¡Gracias!